Dejando de lado las preocupaciones por las consecuencias que nos dejó la naturaleza tras el paso del ciclón Yaku y pensando en su futuro, cientos de jóvenes llegaron a la Universidad Nacional de Trujillo para rendir el examen de admisión Ordinario 2023-2. Los familiares de los postulantes se mostraron entusiasmados, pues muchos de ellos llegaron de diversas regiones del país. ¿Cuándo es mi hijo? Así es, mi hermano. ¿Qué carrera va? Medicina. ¿La medicina? Sí. Desde que terminó la secundaria. Suerte para mi hijo y suerte para todos los postulantes que se han preparado. Mi sobrinita. ¿La sobrinita? Sí. Ella, microbiología. Ella viene de Bagua. ¿De Bagua? De Bagua. ¿Hace cuánto tiempo ya se preparaba? Ah, bueno, recién tres meses. Mucha suerte, esto ya me di y que esto sea un triunfo. Y como siempre, ciudadanos de diversos distritos de Trujillo y de la Sierra Liberteña también estuvieron presentes. Aseguraron que hacen todo un esfuerzo, pues en diversos lugares las carreteras se han visto afectadas. Pero eso no es impedimento para que los padres de familia acompañen a sus hijos en un día tan importante. ¿A qué carrera va tu nieta? Se va a medicina. Ojalá y yo lo deseo suerte para que pueda agarrar del río seco el porvenir. Un año ya, un año está preparándose. Medicina. Sí, así es medicina. ¿De dónde viene usted? De acá, de Chiclayo. Pero vivimos acá en Trujillo, en Ramón Castilla, Huanchaco. Acompañándole a la pequeña. ¿Dónde viene señora? Desde Mollepata, provincia de Santiago de Chuco. Todo un esfuerzo para allá. Todo un esfuerzo con esto del clima, los derrumbes, pero ahí estamos. Cabe recalcar que tras la llegada de los huaicos a la libertad, los exámenes de admisión de la UNT no se suspendieron. Tal es así que hace tan solo unas semanas, jóvenes también llegaron a postular y en ese momento, lamentablemente, los padres de familia se mostraron en desacuerdo.